Greta y sus amigos TV Un espacio en el que junto a Greta y sus amigos aprenderemos a crecer saludables y felices a cuidar nuestro ambiente y a vivir en armonía en nuestra familia y comunidad canciones consejos y cuentos divertidos en mundos maravillosos junto a Greta y sus amigos traemos para ustedes una miniserie de 6 divertidos programas uno cada lunes a las 17 horas hora Centroamérica 18 horas Panamá y 19 horas República Dominicana por el Facebook y canal de YouTube del Progreso Anzica gran estreno de nuestro primer programa este lunes 4 de septiembre Greta y sus amigos TV no te lo puedes perder